Pude equivocarme, pude andar sin registrar al corazón Pude andar caminos y escaparme, pero estoy aquí mi amor, con solo mi amor Y ahí estás encerrado en silencio, es posible que no, que de nada, de nada Dime que sí, dime que no, pero dime algo por favor, no ves que me muero de pena No puedo más, tanto dolor, me está destrozando el corazón Porque si estás cerca, te siento tan lejos Te siento tan lejos Pude darme cuenta justo a tiempo, evitando la pasión Esta pasión Pude ser distante y escaparme, estar lejos de este amor Ya no puedo escapar de tus besos No es posible que quede atrapada en mi sueño Dime que sí, dime que no, pero dime algo por favor No ves que no, no ves que me muero de pena No puedo más, tanto dolor, me está destrozando el corazón Porque si estás cerca, te siento tan lejos Si tan solo me pudieras decir Que hoy estás a mi lado mío Si tan solo lo pudieras decir Todavía no pierdo la fe Dime que sí, dime que no, pero dime algo por favor No ves que no, pero dime algo por favor No ves que me muero de pena No ves que me muero de pena Tanto dolor, me está destrozando el corazón Porque si estás cerca, te siento tan lejos Dime que sí, dime que no No ves que me muero de pena No puedo más, tanto dolor Porque si estás cerca te siento tan lejos Te siento tan lejos Te siento tan lejos